Hola, mi nombre es Carmen y estamos en el Instituto Provincial de Oftalmología del Hospital Gregorio Marañón, el lugar donde vamos a tratar la dolencia oftálmica de su hijo. Le diagnosticaremos y aplicaremos el tratamiento más conveniente. A continuación le vamos a enseñar qué es lo que va a suceder. No se preocupe, estará en las mejores manos. ¿Me acompaña? Los profesionales sanitarios de este centro, el equipo de oftalmología del Hospital Gregorio Marañón, está especializado en cada una de las patologías que aquí se tratan. Ellos atenderán el caso de su hijo y resolverán cualquier duda que le pueda surgir durante el proceso. Y ahora voy a intentar un reto, contarle en un minuto lo que sucederá el día que venga a visitarnos. Comenzamos. La cirugía oculoplástica más frecuente en los niños es por un lado el párpado caído y también el de las vías lagrimales obstruidas. El párpado caído es un descenso del párpado superior que ocluye el globo ocular y por lo que puede provocar ojo vago. Suele ser de origen congénito, es decir, aparece desde el nacimiento y por lo general está relacionada con un mal desarrollo del músculo que se encarga de elevar el párpado. El objetivo de la cirugía es reparar el tendón que sirve para levantar el párpado o bien lograr que el músculo recopiere su tono habitual. La intervención no suele realizarse antes de los 5 años de edad. El lagrimal obstruido es una patología congénita, es decir, que se nace con ella. Sin embargo, los síntomas empiezan a aparecer a la quinta o sexta semana de vida. El oftalmólogo le facilitará unas pautas, que básicamente consisten en masajear ligeramente la zona donde se encuentra el saco lagrimal, mantener una buena higiene del ojo y, si fuese indicado, la aplicación de colirios antibióticos pautados. Es recomendable no intervenir antes del año de edad, ya que se puede resolver de forma espontánea durante el primer año de vida. La intervención consiste en realizar un sondaje de la vía lagrimal. Es una atrejía ambulatoria, que no requiere ningún tipo de hospitalización. Puede que usted ahora tenga algunas preguntas específicas sobre la operación de su hijo, así que es el momento de preguntárselas a quien tiene todas las respuestas, el Dr. Ismael Nieva. ¿Cómo son los resultados tras la operación? Podemos diferenciar dentro de los tres tipos de operaciones que hacemos principalmente los niños. En caso de los lagrimeos, el sondaje de la vía lagrimal es un resultado super eficaz, que prácticamente en el 90% de los casos solo con un sondaje conseguimos resolver el problema de los niños. El caso de las tosis, igual, es una intervención también bastante agradecida y los resultados generalmente en una única intervención también suelen ser satisfactorios. Y respecto a los orzuelos o lesiones menores, que es una patología que en ocasiones también nos encontramos, pues bueno, lo mismo. Es raro que tengamos que reintervenir un orzuelo. Especialmente en una única intervención se resuelve el problema. ¿Qué tal es el postoperatorio? En general los postoperatorios son bastante fáciles, son bastante sencillos, no provocan gran dolor ni grandes molestias en los niños. Quizá el postoperatorio de la tosis sea un poquito más complicado porque durante los primeros días el ojo cuesta un poco cerrar y hay que estar un poco más pendientes a la hora de poner una pomada de antibiótico. En el resto de casos, en sondajes y orzuelos, prácticamente en esa tarde o a la mañana siguiente el niño puede estar haciendo su actividad habitual, ir a la guardería, al colegio o jugar en el parque. ¿Qué cuidados debo tener tras la operación? En el caso del sondaje prácticamente nada. Un colirio de antibiótico y antiinflamatorio que nosotros le recomendamos y poco más. En el caso de la cirugía de tosis sí que habría que poner una pomadita en el ojo durante una semana para evitar que haya infecciones y unos cuidados mínimos de los dos o tres puntos que le solemos dar. En el caso de los orzuelos, pues igual un colirio, una pomada de antibiótico y antiinflamatorio unos cinco o seis días. ¿Tendremos que acudir a revisiones? Sí, evidentemente hay que acudir a revisiones. En el caso de los sondajes y de los orzuelos, habitualmente en una o dos revisiones, si el niño está bien, ya solemos darle el alta. En el caso de las dosis, pues a lo mejor hay que hacer tres o cuatro. Pero bueno, el mismo día de la intervención, nosotros les indicamos ya los días que van a tener que venir y las pautas. Y esto sería todo. Por supuesto, si tiene alguna pregunta más, no duden en consultar a su médico habitual. Y ahora vamos a repasar todo aquello que no debe olvidar antes de la intervención. Nos vemos pronto. Le deseamos una rápida recuperación a su hijo. Adiós. ¡Gracias!